Hoy, en medio de tensiones, el casi octogenario presidente de Estados Unidos Joe Biden y el mandatario eterno de Rusia Vladimir Putin se estrecharon las manos en el marco de la Cumbre de Ginebra. Históricamente, desde hace décadas, los roces entre Estados Unidos y Rusia han sido bastante complicados. Sin embargo, en los últimos años las relaciones entre ambos países han llegado a su nivel más bajo desde 1950. ¿Pero a qué se deben los silencios incómodos entre estos dos líderes mundiales? Primero, por temas políticos, pues aún se señala que existió mano negra por parte de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016 y aparentes intentos de afectar las campañas electorales de 2020. Por otro lado, en temas de política internacional, la anexión de Crimea, el conflicto en el sudeste de Ucrania, la alianza de Rusia con China y Corea del Norte, el apoyo por parte de Putin al gobierno de Nicolás Maduro y la guerra civil en Siria, entre otros temas, han exacerbado las tensiones diplomáticas. Hoy por hoy, la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos indica que Rusia y China son las dos principales amenazas para la seguridad de este país. Dada su calidad de superpotencias nucleares, Rusia y Estados Unidos tienen la responsabilidad de mantener la paz y desalentar el uso de armas nucleares, biológicas y químicas que puedan llevarnos a un apocalipsis que nadie desea. Posdata, a pesar de sus diferencias, estos dos países tienen desafíos en común, como lo son enfrentar el terrorismo, el cambio climático, la administración del Ártico y, en el último año, controlar la pandemia de COVID-19. Por ello, la reunión de esta semana fue sumamente importante, pues aunque Putin y Biden jamás serán mejores amigos, este encuentro entre ambos mandatarios podrá rebajar las tensiones mundiales y hallar así algunos puntos de acuerdo para que el mundo siga girando. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube!